Si hay alguien en toda la galaxia que dice las cosas por su nombre, es él. Si hay alguien que sabe lo que es bueno, rico, sabroso, jugoso, grande, muy grande, y también chico, es él. Llega el todopoderoso, sobrenatural y archiconectado, Chacotero Sentimental. ¡Chacotero! Aquí vamos en este Chacotero Sentimental, muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Sí, con quién hablo? Manzanita. Manzanita, ¿y qué edad tiene Manzanita? 3.5. Ya, ¿y? Ya, te voy a contar mi historia, cerró todo mi día llamarte, que me pasó hace como 15 años atrás. Yo estudié en un colegio católico toda mi vida, becada y todo, en los barrios altos, y decidí irme a estudiar teología. ¿A estudiar qué? Teología, teología. Ya. Para ser profesora de religión. Beata, 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 beata. A morir, a morir. Ya. Hasta sor, me decían. Pobrecita, pobrecita, oiga. Sí. Y decidí entrar, me tocó estudiar con varios acércitos, como en este caso, personas que estaban preparando para ser curas, y era la única mujer del curso. Éramos alrededor de 20 personas y era la única mujer en esa época, porque era muy poco común que mujeres estudiaban esto. Y dentro de ese proceso, era súper chica, tenía 17 años y todo, entonces fue llamada a una chica de la universidad. Y conocí a un compañero que se estaba formando para hacer su serdiente. Yo estaba saliendo una relación del colegio larga y todo. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo estaba saliendo de una relación larga del colegio, y había terminado con mi polona de fe, y había un compañero que se estaba formando para hacer su serdote. ¿Era cura o camino va a ser cura? Camino a cura, camino a ser cura. Y me molestaba como constantemente, me llevaba a café y todo. Y yo como que en verdad me arrestaba mucho, hasta que un día X me invita a salir. Empezamos a tomar café, empezamos a conversar, a interactuar más, y empezamos a tener una relación oculta. Espérate, pero el loco quería ser curita. Sí, quería ser curita, pero llevaba varios, ellos llevaban como tres años, y quería ser curita. Pero empecé a probar, pues. Ya, pero espérate, cuando usted me dice que iba a tener una relación así, ¿en qué grado la relación entre el curita y la beata? ¿En qué grado? Todos los grados. ¡No! Los niños hablaran. Todos los días yo ofrecía, iba a mí. En todo su sentido. Y empezamos a tener esta relación. Empezamos a relacionarnos, obviamente, todos. Espérate, pero ¿le ponía de la cosa de los cuerpos? Sí, pues, obvio. Ah. Y empezamos a tener una relación más íntima. Nos veíamos los fines de semana porque los que podía, podía vernos y todo. Pero siempre yo dije que éramos amigos, hasta el día de hoy. Pero espérate, 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 pero es que hay una parte que tú estáis contando aquí que no se supone que los curas no le pueden poner bueno y que se meten en los cuerpos de los que sí podemos ponerle bueno y nos dicen cuándo podemos ponerle bueno incluso y los tontos le ponen bueno. Sí, pues, si pasa del todo. Esa es la punta de la acción de lo que te voy a contar. Ya. Y dentro de este proceso y todo empezamos a salir y todo. Y día X me dice, vamos a conocer a mis papás. Sus papás eran de fuera de Santiago. Y porque yo era su amiga y todo. Y en ese proceso tuvimos un accidente automovilístico grave. Yo quedé en coma durante tres meses. Él no le pasó nada. Yo estuve súper grave. A ver, pero espérate, el curita, el semicurita, ¿iba llevando como a mostrarla por Lola los papás? Algo así, pero como la amiga. ¿Ya? La amiga. Y en ese proceso tuvimos un accidente automovilístico súper grave. ¿Pero qué? Chocó el mono. ¿Quién iba manejando? Iba él manejando y nos volcamos. ¿Y en qué está usted? ¿Ah? ¿Cómo es que uno no va manejando y se vuelca, moco madre? Sí, bueno, pero fue un accidente que pinchó la rueda y en vez de parar aceleró. Entonces, en ese proceso tuvimos este accidente automovilístico y yo estuve mucho tiempo en el hospital. Y después de eso, como que todos supieron que tuvimos este accidente y yo tuve como varios como temas. Tuve que coger a la universidad y todo. ¿Estuviste cuánto en coma? Tres meses. ¿Y qué? Perdona, pero tres meses en coma tú estabas ahí, ¿qué? Planas, contigo, con tu cuerpo prendido, pero no la mente, no te acordáis de nada. Sí, me acuerdo de muchas cosas. Eso es historia para otro contexto. Porque me pasaron como muchas cosas en ese proceso. El punto es que yo salí del coma, al semestre después entré en la universidad. Y el primer día de clases, porque a mí me hacían actos clases sacerdotes, me llama el superior de él a conversar. Y me dice, estimada, me gustaría que te alejaras de esta persona, porque sabemos que ustedes tienen algo más, sé dónde vives, esta es tu dirección, estos son tus padres, esta es tu familia. Si no lo haces, atenta a las consecuencias. Pero aléjate del curita, digamos. Sí, de esta persona que se estaba formando para hacer vos. Aléjate o te metes de carrera, o de lo contrario vas a saber quiénes somos. Yo, dentro de mi inocencia, claramente, era chica, tenía 17, 18 años. Y le dije ya, como que yo no le dije a nadie, porque además en ese momento mis papás se estaban separando. Y era un individuo, súper complicado, y me quedé como calla. Seguí con esta relación. Calla de la amenaza, digamos. Sí, pues obvio. Eso no es nada que pasó después. Empezaron a llegar cartas a mi casa. Amenazándome. Anónimas. ¿De qué? Empezaron a ir. Que me decían, por ejemplo, aléjate, o te puede pasar algo en la calle, no sabes con qué te estás metiendo, ojo. O sea, empezaron a llegar cartas, cartas, cartas. Y me empezaron a llamar por teléfono y a llegar mensajes de texto. Mensajes de texto que decían, estás vestida de esta manera, estás haciendo esto, ojo, cuando te vayas. Te puede pasar un accidente. Pero espérate, pero perdona, pero tú se lo comentaste al curita esto que te estaba pasando. No, no se lo comenté a nadie. Yo recién después de 15 años pude hablar esto con mi psicóloga. ¿Y por qué no le dijiste al curita, oye, que el otro día le este, me dijo? No, porque era chica, era igual, venía de una formación copélica súper como del castigo, del callar, del silencio, cachai. Entonces, igual, era complejo. Y este mundo es súper complejo. Y tiene mucho poder. Y sobre todo lo que yo me dediqué a hacer. Y en ese sentido, empiezan a llegar a estas cartas, amenazas, y los exámenes, estas personas me pusieron a poner puros rasgos, puros dos. Puros dos, puros dos, puros uno, puros uno, para que yo me fuera. A las semanas después, a las semanas después, me llaman de nuevo y me dicen, queremos que te vayas de la universidad. Él hizo otra carrera, ándate, no te queremos cerca de él. ¿Y por qué, espérate, pero, ¿y por qué no le decía ya él, loco, todo lo que te estaba pasando? Sí, después de hecho yo le dije a él, le dije, oye, de hecho de la segunda llamada, le dije, oye, me está pasando esto, tengo miedo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué me está pasando esto de lo que me están haciendo joder las pruebas y todo? Y él viene y me dice que no sabía qué hacer, que lo que te diera. Espérate, y a todo esto, ¿usted seguía con la cosa de los cuerpos, con el curita? Sí, todo el rato. ¿Y el curita no decía, sé que en realidad no voy a ser curita? No, en ningún momento lo dijo. Pero es que espérate, Evo, es que espérate, Evo, se supone que, se supone, pero ya en algún orden, en algún punto, el cura no puede tener una mina, por último que la tenga viola, pero ya todos sabían, sabía el guantarría, te estaban haciendo amenazas, ya como que, ¿cómo iba a ser cura ese monstruo si le gustaban las minas? Sí, Evo, el tema es que yo los años, esto pasó, nosotros ya pasó esta situación, y él no solo andaba conmigo, sino que andaba con otra mina más. ¿Tenía dos mujeres? Sí, tenía dos mujeres, y yo me entero que él andaba con otra mina, y decidió terminar con él. ¿Y le dijiste, oye, me dijeron que andai con otra mina? No, yo lo pillé. ¿Cómo lo pillaste? En pleno, en pleno. ¿Cómo en pleno? Fuimos, un día me dice, oye, vámonos, conjuntémonos en este lugar, que era una capilla X, yo sabía cómo llegar y todo. Espérate, ¿te juntabas ahí en la capilla con el curita a ponerle Wendy? Obvio, sí, sí, sí. No, ya, corta la boca. Y yo voy, y lo pillo con otra mina. ¿En la capilla? Como siempre, en la capilla. ¿Incursionando? Incursionando. O sea, te habían citado a ti para incursionar en la capilla, pero estaba él con otra mina poniéndole bueno ahí. Sí, ahí. No, te he molido. Entonces, fue súper fuerte para mí. Sí, yo he decidido terminar con él. Decido ya ponerle sí como a la relación. Y decido ya, esto terminó, esto se acabó, esto fue, y hasta ahí como que llegó la situación. Entonces, yo me decidí alejar con él, y el tema es que el acoso de esta persona, que era como su superior, seguía. Y yo en un momento hablé con él, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué sigue? ¿Por qué no me dejan tranquila? ¿Por qué pasa esto? Hasta que esto llega, no vamos a decir nombres, pero a más arriba. Y la persona de más arriba me dice, queremos que te vayas. Y yo le digo, pero yo no tengo ninguna relación, siempre anhelándolo. Queremos que te vayas. ¿Pero que te vayas de dónde? Oye, pero queremos que te vayas de dónde, si ya te habían cagado, perdón, ya te habían cortado con los exámenes y ya estabas ahí fuera. Sí, sí, porque yo estaba fuera, yo siempre nunca asumí que, yo nunca dije que yo tenía una relación con él, que éramos amigos, 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 hasta el final. Yo hasta el final dije eso. Y me llama y me dice, quiero que te vayas de la carrera, quiero que te vayas porque eres como una manzana podrida, porque todos, como que yo era quien incitaba a los hombres, ¿sabes? Para que se salieran de esos sacerdotes y como era la única mujer y todo. Sí, pero si lo, oye, pero qué, espérate, ¿y el semicurita nunca le dijeron, oye loco, para comértela toda, vos no podés ser cura? Ahí, ahí no se va. Y ahí me dice, o te vas, o nunca vas a poder realizar tu profesión. Me dijo así. Y yo le dije en ese momento, yo le dije, yo no voy a dejar esto. ¿Y qué querías hacer a todos estos profesores de religión? Sí. Y yo le dije, yo no voy a dejar esto por ustedes. No lo voy a hacer. Y viene y me dice esto, entonces queremos que te vayas del país. Y yo le dije, ¿cómo quiero que te vayas del país? Pues todo en intercambio, te pagamos todo, pero ándate por un tiempo. Y yo dije, dentro de mi proceso también, a mí, yo igual dentro de vos quería irme a estudiar afuera y todo. Y me fui, y dije, ya, lo vi como una oportunidad, ni que se guardaba la embarrada, dije, ya, es como momento para escapar. ¿Y a dónde te fuiste? Me fui fuera de Chile, me fui a estudiar un año fuera de Chile. ¿A dónde? Y la iglesia me pagó todo. Me fui a Colombia. ¿Te fuiste a estudiar a Colombia, profesora de religión? Sí, me fui a terminar algunos ramos, estuve un año fuera de Chile. Y luego vuelvo. Hicieron cambios de superiores. De todo, vuelvo a Chile al año siguiente, ya en el último año de la universidad. Y el nuevo superior me manda a llamar. Yo dije, qué hueá, así como, que estoy como, ¿qué onda? Si yo no he hecho nada, ¿por qué me manda a llamar de nuevo? O sea, corten el deseo. ¿Pero este era otro? Este era otro, porque los habían cambiado, porque habían encontrado que habían hecho algunas cuestiones corruptas y todo. Y viene y me dice, estimada, le queremos pedir disculpas por todo lo sucedido. Creo que mi antecesor no estuvo correcto. Pero, a su vez, afuera hay una enfermera, porque este tipo tiene VIH y tuvo una relación con el superior. Era parecido, espérate, este semicurita, espérate, este semicurita era pololo del superior que te estaba acosando. Sí, y por eso él me acosaba tanto. Además de ti y además de la otra mina. Sí. ¡Qué lindo! Súper. Y yo me quería morir. O sea, yo dije, esto no va a poder estar pasando a mí. Él me dijo, te vamos a pagar todo, afuera está la enfermera, necesito que te hagas el examen. Yo jodía de miedo, jodía de miedo. Porque, espérate, porque el superior y el curita ya tenían, eran portadores del virus del SIA? Sí, sí. ¡Oh! Y yo me quería morir. O sea, a mí se me vino el mundo abajo. Esto igual lo vi sola. Tampoco se lo conté a nadie. Y pasa esta situación. ¿Te hacen el examen? ¿Te hiciste el examen? Me hice el examen y me salió negativo. Ya. Me hice cuatro veces el examen. Y todas las veces me han salido, o sea, como hasta el día de hoy me han salido negativo. ¡Oh! Y para mí fue súper como fuerte. Y yo dije, en ese momento, dije, yo voy a poner una denuncia. O sea, yo les voy a denunciar por todo esto que me pasó. Porque creo que no tenían que llevarse las pelas. Porque vi momentos muy complejos. En infierno, en algunos momentos me tiran estas cartas, los mensajes de texto. Esto era súper complejo. Y él me dice, este nuevo superior, nosotros vamos a dejarte que puedas trabajar bien. Te vamos a ubicar en buenas instituciones para que trabajes. Si quieres, si quieres, pues nosotros te lo vamos a pagar. Pero, por favor, no le digas a nadie esto que sucedió. Y todo. Entonces yo ahí... Oye, pero espérate, 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 espérate. En ese minuto en que tú y yo agacháis que el curita de este que se servía a la esta, a la otra, se servía al curita superior, el curita superior le pegó al SIDA o se lo pegaron entre los dos. No tengo idea. ¿Nunca pensaste en decir, me voy con mi vocación a otra parte? ¿Voy a ir a estudiar otra voz? No, sí, estudié otra cosa. Porque más encima ir a profesora de religión, todo esto, va, ir a contar mentiras. Todas mentiras. No, no, yo terminé la carrera, pero yo trabajo en otra cosa. Y dediqué mi vida a otra cosa. Espérate, y te dicen más encima, luego, te dicen, no te voy a curir, no contín nada y te pagamos todo. Sí. Eso fue, para mí fue súper como fuerte. Yo después de eso, de todas maneras, igual yo terminé. Yo terminé la carrera y todo, pero yo nunca sentí. Yo decidí no ejercer. Y ahora trabajo en otra cosa, me va súper bien. Ya, espérate, espérate. ¿Y te topaste con el este alguna vez, con el semicura? Sí, bueno. Muchas veces me topé con él. Yo en verdad me alejé totalmente de ese mundo. Yo ya no pertenezco para nada a ese mundo. ¿A qué le llamáis ese mundo? ¿Al trío amoroso? ¿A qué le llamáis ese mundo? Es que en la iglesia católica oculta también muchas cosas. No solo esta historia que estoy contando a mí, que me pasa a mí, es como la punta del iceberg de historias que yo he escuchado dentro. Claro. Entonces, hubo personas que han pasado cosas peores que yo. Entonces, en cierta medida... Sobre todo los niños. Sobre todo los niños. Sobre todo los niños. Entonces, en cierta medida, igual para mí fue súper como Chegue en su momento. Ya, pero espérate. ¿Y tú hiciste esta denuncia así como formal, en abogados formales? No tengo idea. ¿En tribunales de decir, bueno, puta me están...? ¿Por qué no? No la hice. Porque en su momento, recepcioné respecto a lo que yo hago hoy en día. Tengo una vida bastante pública. Entonces, eso en cierta medida, yo comprendí el poder que ellos tenían. Porque, mira, un día cuando me llamó este superior, tenía fotos mías de lo que hacía, dónde estaba. Y yo vi cómo ellos le destruyeron la vida a otras personas que no han encontrado trabajo hasta el día de hoy, donde no han podido realizar su vida. O sea, ¿tú creíste que los trabajos que tú te conseguiste los consiguen los curitas? No, para nada. Si yo todo lo que he hecho hoy en día ha sido totalmente mi esfuerzo. Pero no quise como exponerme también a mí misma, en cierta medida. Entonces, significaba como revivir esta historia y revivir algo que ni siquiera mi propia familia sabe, ni siquiera mis amigos, ni mi pareja actual sabe. Claro. Entonces, no estaba como... ¿Y qué te decía el semicura cuando te lo topáis? No, él se aleja, no me mira. De hecho, sale como corriendo, un cobarde. ¿Y es cura? No, no. Pero el otro es superior, sí. ¿El que te acosaba? Sí. ¿Sigue siendo cura y sigue enamorado del semicura, digamos? Ya me imagino. Yo ya le pedí al rastro porque a él lo sacaron de Chile, entonces no sé dónde está tampoco. ¿Cómo? ¿A quién lo sacaron de Chile? Al superior, él no está... Esa persona que me acosaba a mí, él ya no vive en Chile, lo sacaron. Porque ellos esconden, po. Sí, pues cura, se lo llevan para otro país donde aparece nuevito y sigue con lo mismo. Sí, po. Esa es la táctica. Sí, esa es la táctica. Y siempre lo han hecho así. Entonces yo te llamaba para contarte un poco esta historia de lo que me pasó. Porque justo te estaba escuchando y estaba ahí hablando de que mañana es el 8 del mes de María. Se van de rodillas algunos. No, yo no sé. Yo no sé. En el mes de María yo decía que los guanes se han de guata pidiendo perdón. Sí, po. Claro. Entonces, ¿y qué? Tú te fuiste... Y tú, perdona, pero que tú que eras tan beata y que querías estudiar profesora de religión y todo eso, ¿qué pensáis de todo ahora, después de esta media vuelta adentro de la lavadora, digamos? No, yo sigo, creo, mucho en Dios, pero no creo en los hombres de la iglesia católica. Entonces, mi fe quizás puede seguir intacta, pero no en un sentido de creer en las personas que pertenecen a la iglesia. Oye, y que... Porque tú decías a los hombres de la iglesia católica, pero ¿qué opinás tú como mujer de haber estado en una iglesia en esa parte? ¿Qué es que de fuera? Yo no tengo idea, pero se ve como una institución tan machista que a las mujeres las tienen como... Sí, tú. Son como disfrazadas de una sombra. Las monjas son como unas sombras que andan por ahí, que son como nanas. Son como las queridas de todo esto. Yo tuve muchos problemas en la universidad por ser mujer. Yo tuve muchas peleas porque estos tipos de repente hacían pruebas natalizantes, cambiaban las pruebas y ahora yo de la clase. Y aparte que igual eran personas quizás muy empoderadas. Sigo siendo una mujer quizás muy empoderada con una opinión propia, con convicción. Y a ellos eso les cargaba, porque yo no necesariamente terminaba igual que ellos. Y yo le hacía quizás a muchos de ellos sombras por mi personalidad, tenía buenas calificaciones. Entonces a ellos no les gustaba, porque ellos eran el centro de todo. Y ser mujer era un desafío. Para mí fue un desafío, pero tampoco iba a dar mi brazo a torcer ni a hacer lo que ellos querían. Aunque quizás después no lo hiciera. Claro. ¿Y del superior nunca subiste? ¿Nunca lo viste? No. Nunca subí después, nunca más lo vi, nunca me lo he topado. No sé si está hasta vivo, porque en ese tiempo era muy viejo, entonces nunca más que esté muerto. Pero no ha sabido nada de eso. Yabo, muy agradecido y te vamos a ponerte un tema. Esto es parte de la religión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rupi. ¿Sí? ¿Con quién hablo? El enfermo. ¿Está enfermo? El enfermo le ganó su Rupi. ¿Y qué edad tiene enfermo? Treinta añitos. Bien. ¿Y qué pacho? Bueno, te comento. Llevo, bueno, de mis treinta años de circo, como se puede decir, he tenido súper pocas pololas, súper pocas mujeres en mi vida. Del tiempo que llevo, con suerte, he tenido unas cuatro, más no he tenido. ¿Cómo? Cuatro mujeres más o menos he tenido en mi vida, más no he tenido. Ya. Resulta que, bueno, yo, para mí es algo normal lo que yo tengo, ¿no? En tema de, ¿cómo se puede decir? Mi genital. ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo? No tiene ningún problema, digamos. Claro, yo, para mí es algo normal, con mi aparato reproductor masculino. ¿Qué pasa con él? Lo que pasa es que todas mis pololas me han dicho que es muy largo, muy grueso, y yo, para mí es algo como, netamente normal. Perdona, perdona, ¿pero tú decís que he tenido pocas chiquillas porque lo tenés muy largo, muy grueso? Eh, más que largo, grueso, Rumpi. Yo sí, eso sí que yo lo he notado. Más que largo, grueso. Claro, nunca me lo he metido, porque pa' qué, obviamente, nunca me lo he metido. No, pero así cuando, pero no, pero uno tiene referencias pa' que todos entendamos, no sé, po'. ¿Como una lata de energética? Mira, a ver, eh... ¿O como una lata de, o como una lata dividida? No, nunca, un poco menos como era, un poquito menos de la energética. Claro. Más menos, ese es el grosor y de largo unos 20, más no será, o 17, una cosa así. Pero tú, 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 ¿estás sintiendo como que a las locas te le espanta cuando la sacáis el sistema? Cuando le decís, ya, tate, las locas lo ven y dicen, shh, hacen como, hacen como, ¿ah? No, no, claro, cuando la saco, como hiciste, toda la pizarra, no me... Mucha, la que tengo ahora, con suerte, me da una vez a la semana. Ajá. Con suerte una vez a la semana y me dice, oye, no, o sea, es que no, no puedo más. No puedo más. Ajá. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, para el grosor, que de 30 años estoy todo ganoso, todo... Pero te dice, no puedo, no puedo, no puedo más, no puedo más porque no, 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 porque me... Porque, porque se tiene que rearmar el sistema, ¿por qué no puede más? ¿Por qué no puede más? No, y, bueno, no te voy a mentir, ella inventó un sistema que le pone una toalla... Un nible. Le pone una toalla envuelta. En mi... En el nible, claro. Claro, le pone una toalla y... Y como, como, es como un tope, me dice, pues. Claro, un nible, claro, le pone un nible, un suple, ahí, un nible. Claro, y chuta, y, pues, y ella, yo le digo, yo trabajo todos los días y, y, como a mi polola, me voy a su casa, llevo algo para tomar pesito, compartimos un rato. Y yo le digo, oye, amor, ¿cómo estamos aquí? ¿Ah, estáis solitas? Sí, güey, ¿por qué no hacíamos una cortita, güey? Y ella, no, estáis locas. No, y siempre me la, me la, me la, me esquiva, me esquiva y no... Te saca la pelota del estadio, te saca la pelota del estadio, tiro. Claro, no, no, y no puedo, y ahí quedo. Me dice, tú soy enfermo, me dice, soy enfermo, queréis pasar todo el día, digo, pensáis todo el día en eso, digo, la vida no es, no solamente eso, me dice. Esas son otras cosas más. Claro. Como la poesía, como la poesía, como la poesía. No, no, no todo así. Claro. Claro. Tú soy enfermo, me dice. Ya. Y, bueno, y aquí ahora viene como lo... Espérate, pero es que una cosa que... Espérate, no, es que lo que yo quiero entender es que... Espérate, una es que tu pareja tenga menos deseo que tú y todo, y la otra es que no quema en ningún lado en el sistema. ¿Cómo no te escuché, perdón? Que una cosa es que ella quiera una vez a la semana y es su, no sé, pues es su deseo y ahí está, con eso queda bien. Y lo otro es que no tenga dónde estacionar el camión, pues papi. Claro. Dice que ella le da deseo de estar, ¿cierto? Sí, le dan ganas porque dice, escucha. Pero dice yo, de todos mis pololos que he tenido, nunca había tenido uno tan... Tan ganoso como tú, dice yo, te doy un beso y a ti se te levanta eso, mi. Se te levanta eso. Se te levanta eso. Se te levanta eso. Se te levanta eso, cacho. Ya. Ya, bueno, entonces... Ya, bueno, y... Aquí viene la historia de esto. Ya, bueno, entonces... Aquí viene la... ¿Aló? Claro, aquí viene la historia de lo que pasa es que... Ya, pero es que tenías que apagar la radio vos, papi. No, si la apagué, si por eso me bajé del vehículo. Ya. Resulta de que el otro día fue su cumpleaños y asistió a varias, varias gente al cumple. En una de esas llegó su hermana, llegaron unas sobrinas también de ella y todo bien, todo. Ya les presento mi, como ella dice, el de turno, mi nueva adquisición. ¿Así te dice? ¿Te presenta como el de turno? Claro, este es el de turno, ¿verdad? Mi nueva adquisición era. Mi pololo. Ya, por... Y todo bien, saludé a todos, a todos bien simpáticas, todos me encontraron muy simpáticos, muy agradables. Converse harto yo con una hermana que ella tiene que, por lo menos en edad, debe tener como unos 50 años. 50 peras, ya. Y yo tengo 30. Claro. Bien, la señora también, bien estupenda, no quiero darme mentir. Ya. Rica la vieja. Cuento, corto, rumpi que yo, bueno, también ya, se le acabó el cumpleaños, me dijo, oye, muy agradable tu pololo, le dijo, muy bien, bien caballero, bien correcto. Dijo, no, nada que decir, bien, bien agradable y bien conversador. ¿Ya? Ya, pues, se acabó la fiesta. Se acabó ya, calabaza, calabaza, con uno para su casa, hasta a mí me he corrido. Váyase a dormir a su, a su pieza nomás. Ah, y no con la polola. No, mi polola también dijo, no, váyase a su pieza, dijo, no, ya no quiero. Y yo le dije, oye, si yo no me voy a quedar, si yo me quedo contigo, no me voy a quedar a dormir, porque por dos mil no voy a dormir a mi pieza. Claro. Y me dice, entonces, vaya a dormir a tu pieza, porque no tengo ni ganas, dijo. No tengo ganas de vivir a mi pieza. Pero tú tenís pieza en la casa de la loca. ¿Ah? Tú tenís pieza en la casa de ella. No, 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 yo arriendo una pieza aparte, en otro lado. Pero, ah, te dijo, ándate pa' tu casa, digamos. Claro, ándate pa' tu casa, claro. Ándate pa' tu casa. Vamos, me fuimos, y el, esto pasó un día sábado. Y el día lunes me encuentro a la hermana yo en, en el centro. ¡Mina, mira! Y, y caballerosamente, yo le digo, hola, ¿cómo estáis? X persona. Bien, me dice, ¿tú cómo estáis? Bien, pues. Oye, cuñi, le digo yo, ¿a dónde vas? Pa' tal lado, con tal lado. Yo te paso a dejar, pues, dije yo. Yo voy, yo te paso a dejar. Yo ando, ando comprando unos repuestos, dije yo, y te puedo pasar a dejar allá. Y, ya, pues, me dice. Y, por fin, nos pusimos a conversar durante el trayecto del traslado, dónde le iba a dejar y todo eso. Bueno, estáis claros que ya todo esto también ya, la llave no era gratis. Ya, 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 yo ya venía con el segundo de intenciones. La llave no era gratis. Ah, aquí te vas a tomar una energética, mamita, le dijiste. Claro. Ya, viento corto, lo que me fui a dejar. Me dice, oye, andáis muy apurados. No, digo yo. Pucha, dijo, dejo este, este, este encomienda, dijo, y la hago cortita y, puta, te invito a la casa a tomarte un refresco. Oye, hay unas, hay unas coronas de lámps, dijo, que están, pero, mira. Oye, dije yo, fuera, cuatro de la tarde, calor, no sería mal una, 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 una corona ahí en la hita, dije yo. Y nos fuimos para su casa, porro. No, pero vos, ya, ya cuando te dijeron una cervecita y hoy ya te prendiste entero. No, espera, hombre de llamas. Claro. Ya, la energética ya parecía una lata de atún. Ya, 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 ya. Entonces ahí que uno siempre está por la, por la, por si acaso, por si salta la cosa. La, una lata de moroto, ya veréis, una lata de moroto, ya. Y me fui para allá para su casa, nos tomamos un, nos tomamos una cervecita, conversamos otro rato. Y me dijo, sabéis que, la verdad, ya, puya, puro, puro elogio para mí, puras flores. Y yo dije yo, qué raro. Oye, del tiempo que yo le conozco por Lola a mi hermana, dijo, estoy como el más, encachadito. Y ese es como el más simpático, siempre andáis de camisita, andáis siempre ordenadito. Oye, las veces que te he visto siempre has resfumadito, eh. Todos y de dos. Eso le gusta a la mujer, a la mujer le gusta el hombre que huela bien. Ya, pues. Y me dijo, ¿puedo oler tu perfume, me dijo? Ah, sí, sí, pues, dije yo. Y se acerca. Y se acerca, me huele el perfume. Oye, es muy agradable tu perfume. Y me dijo, ¿qué perfume? No, ya, pero ya, 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 te están oliendo el perfume, ya está ahí, ahí, puya. Claro. Y ahí ya, dije yo, te cocinaste. Claro, y yo dije, oye, ahí no, no, no me huela tanto el cuello, oiga. Y yo le dije, que no es que me pasan cosas, quedándola, por si acaso, no, dije yo. Por si cae. Ah, sí, me dice, ¿y qué cosas te estarían pasando, me dice? Ah. Me dije, ojo, ¿a qué te cuento, pues, me dije yo? Ya te hablaron de la energética que ando trayendo. Me dije, si no fuera el pololo de mi hermana, yo ya te verá conmigo, qué rato. Y, ojo, ojo, le dije yo, mantenga la compostura, no sea así, le dije yo, tan, tan así. Mira, es que sabés lo que pasa, que te encuentro muy agradable, le dije, soy muy simpático. Soy muy alegre, soy bueno para estar en la talla y todo eso. Ah, puta, qué rico, qué bueno. Sí, le dije yo, mi personalidad, sí, policía. Ya, pero ya, ¿y qué? ¿Cuándo le tiraste el que le tiraste, vos loco? Viene, y ella, ella sola agarró, eh, surtido, como se puede decir, agarró todo ahí, todo junto. Bueno, ¿qué te empezó a manotear el ganso? Claro, tiró las manos y ya, y agarró todo ahí, y yo dije, oye, y yo me dejé llevar, no, yo no le dije nada, solamente me dejé llevar y ya pasó lo que tenía que pasar. Pero, ¿se lavó, se lavó la hermana? Todo, rompí todo. ¿Pero cómo, qué? Nada, no, oye, sin toallas, sin necesidad de toallas, sin, sin nada, vamos a todas, nomás. ¿Le cabía? De todo, todo, rompí todo, así, con decirte que, eh, todas las tardes se va para mi pieza, vos. ¿Qué quedaste, diamante de la cuñada? Y ahí estoy ahora, rompí, no, yo qué mierda hacer, que la señora se me va a meter todas las tardes en la pieza, no sé qué mierda, ya, eh, no, yo estoy fascinado, porque, pucha, no, ojalá hubiera tenido así una mujer antes, weón. Ya, pero espérate, pero, a ver, aquí, aquí se juntó el hambre con las ganas de comer, por loco, porque si vos querías ir más, la otra quería menos, no le caí, anda, y esta está feliz, te quiere más todos los días, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Oye, tengo treinta y ella tiene como, tiene cincuenta, borrote. Ya, ¿y eso te hace problema? No, me asusta un poco, porque, pues, imagínate, va a quedar la cagada cuando, puta, llego a terminar con, no sé, pues, llego a terminar con mi bolola y me van a ir hablando con la, van a ir hablando con la hermana. A ver, ya estáis metidos hasta el cuello vos, papi, espérate, pero, no, si la pregunta otra, es que ya, aquí ya no lo sentís, ni que lo tenís grande, ni que lo tenís chico, aquí no es, no es ni tema el tamaño del sistema. Nada, no es tema pa' ella, Rumpi, no es tema, lo único que me dijo sí, que por el otro lado no. ¿Grado cuatro sí que no? No, 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 por ese lado no, por acá, dijo, todo lo que queráis, pero por allá no, dijo ahí, no, no, eso no, dijo. Ah, así te dijo, te dijo, lo vio y dijo, este, este, no entramos a la chara de artista, digamos. No, es que yo le dije, oye, ¿cómo estamos por aquí? Y no, me dijo, estáis locos, me dijo, a lo más me dijo, una, porque no sé, me da el vulgar, algo así como una pincelada, pero por afuera, así no es. Una asomadita. Claro, pero no más, no más. Oye, pero conferencia y todo. No, genial, genial, no, se la sabe por libro. Es verdad. Bueno, pero si tiene cincuenta peras, por loco, si ya aprendió lo que había que aprender, por loco. Claro, no, todo lo contrario, yo creo que el que está aprendiendo soy yo, weón. Pero que te quede claro, po. Ya, pero entonces el conflicto aquí es que son dos hermanas y tú tenís compromiso con una. Claro. Y tenís compromiso con, más encima tenís compromiso con la más cartucha, por loco, que fome, weón. Claro, y ese es el tema, y esta, no, me dice la otra, no, es que yo no, no, cuando me endoroya la toalla la hermana, yo le digo, oye, ¿qué onda? Es que me dice que yo soy muy corta de, no sé de qué, weón, me habla de algo de, hacemos el tema, o sea, el nombre. Yo soy corta, me dice, yo no soy tan larga, me dice, yo no aguanto, pues no aguanto. Hasta ahí y es lo que tengo, no hay más, me dice. Ahí no sé qué hacer ahora, bro. No, yo creo que no tenís nada que hacer, que aquí la cosa se va a matar por otro lado, porque si vos te van a tocar la puerta y la abrís, como todos los días la estáis haciendo, ya estáis, ya estáis. ¿Me entendí o no? Aquí se juntó el hambre como las ganas de comer, así que disfrute nomás, que te amo a ponerte un tema, esto es sexo. Muy buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Aries. ¿Y qué edad tiene Aries? Aries, 35. 3.5, ya, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Vengo a contar una pequeña historia, una pequeña larga historia. ¿Ya? ¿Ya? A ver, todo empieza y radica en Colombia, ya. ¿Usted es de Colombia? Sí, claro. ¿Ya? ¿De qué lugar de Colombia? Más exactamente del norte del valle, como a unos 40 minutos de calle. Yeah, yeah. ¿Y? Ya, ya, y a ver, la historia comienza desde que empecé a salir con una amiga de mi hermano, ya. En ese tiempo igual salimos, no sé, como de paseo, por decirlo así. Bueno, en todo caso nos conocimos en ese entonces y comenzamos una relación. Ya comenzamos así, pero obviamente ella tenía 18 y yo en ese entonces tenía 24. Nosotros comenzamos así, me hizo ir a pedir permiso en su casa para poder salir con ella y toda esa cosa, un poco por la diferencia de Aries en ese entonces. ¿Ya? 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 Nosotros empezamos a hacer salir un mes sin incursionar, solamente grado uno, un besito por acá, de pronto uno que otro toqueteo, pero nada más ya ahí. Llegó el momento en que salimos como después de un mes, que estuvimos juntos, ¿ya? Y en esta vez estuvimos sin nada, o sea, sin preservativo, estuvimos por... ¿AFP, Chuño, adentro? Ajá, nada más que eso. Ah. En limpio. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, yo al último me fui para trabajar porque yo vi ocasionalmente solo los fines de semana. ¿Ya? Como estuvimos así y ella no planificaba, yo le mandé la pastillita el día después con mi hermana. ¿Cómo le mandé la pastilla del día después con la hermana para que se la tomara una semana después? No, 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 la pastillita el día después se la mandé, este mismo fin de semana que me fui, le mandé la pastillita para que se la tomara. Bueno, pero que tú le mandes la pastilla no significa que ella se la vaya a tomar, po. No, es que eso fue lo que sucedió, no se la tomó. Es que, pues, es que... Oye. Oye, te dejé ahí, no, pero ya. Como si vos fueras ahí el que manda. Ajá, sí. Ese fue mi error. Sí, po, ya, y... Ya, bueno, en todo caso, igual, de ahí salió lo más lindo que me ha pasado en la vida, que es mi hija. ¿Qué edad tiene tu hija? Ajá, sí. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Ocho añitos. Ocho añitos. Ya, bueno, entonces tuviste una hija con la loca. Ya, tuvimos una hija con la loca y comenzamos igual a vivir juntos, ya, después de un tiempo. Y, a ver, yo, de repente, yo me pegaba mis carreteaditas, pero algo leve, o sea, yo nunca, como tal, nunca, pues, le era infiel. Simplemente que salía, volvía el día después, porque yo era, yo soy, como tal, ingeniero en sonidos. Entonces, yo, cada que salía a hacer reponte de instalaciones, la hacía por fuera de la ciudad y regresaba el día después. ¿Ya? ¿Cómo la pastilla? En fin. ¿Ya? Después de un tiempo, para acomodarnos un poco más y cumplir las metas por el tema de la niña y todo, decidí venirme para acá, para Chile. ¿Ya? ¿Y cómo te fue? Ya, no, Chile me ha recibido súper bien desde el primer día que llegué. ¿Ya? Y, a ver, comenzamos la relación a distancia. Esta relación a distancia como tal fue como complicada en el sentido de que igual a mí me decían, no, mira, tu novia está así, Federica está, por decirlo así, no es el nombre de ella, Federica como tal está haciendo esto, está haciendo lo otro. Yo, totalmente ciego, Rumpi, totalmente ciego, no creía en nada de lo que me decían. Pero, perdona, 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 pero tú creí que tú viviendo en Chile, ella en Colombia, ¿qué, la loca, qué, se tenía que poner, qué, una máscara, un cinturón de castidad, cuál creí tú que tenía que ponerse? No, pues, yo pienso que... No, es una pregunta. ¿Ah? Es una pregunta, ¿qué creías? ¿Que en el fondo ella no podía tener sexo con nadie más? Pues, no, pues, igual, yo creo que hay algo que se llama como compromiso. Y tú, aquí, tú, aquí en Chile, perdona, tú aquí en Chile, ¿no tenías sexo con otras mujeres? No. Porque tú con ella te comprometiste a ella, o tú, 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 tú te comprometiste con ella? Eh, no, yo, o sea, no de pronto por la iglesia, pero... No, 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 de palabra, digo, tú le dijiste a ella, yo me voy a Chile, pero olvídate, este sirve pa' puro echar la picha, le dijiste, así, este pa' puro cano más. Sí, claro, y si, igual yo le iba a hacer a respetar siempre y que me venía a... ¿Y ella te dijo, yo también, tranquilo, canmao, loco, canmao, yo también? No, exactamente. Ah, bueno, pero tú le dijiste que la iba a ir a respetar y ella no te dijo que la iba a respetar. No, pero igual es, eh, eh, mejor dicho, uno lo, uno lo piensa como que es algo que está... No, 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 sí, no, pero igual de pensar no hay nada. Pero espérate, si tú le dijiste a ella, de palabra, yo te voy a respetar. Sí, claro. Tú se lo dijiste, de palabra, ¿o no? No, no, sí, claro. Ya, ¿y ella te lo dijo, de palabra? No, así tal cual como yo se lo tiene. Ya, listo, listo, ya, sigamos. Ajá. Entonces, entonces... Ya, entonces, bueno, en fin, igual estuvimos así, eh, en la relación, eh, ese estuvo como más o menos un promedio de tres años que estuvimos así separados. Yo iba solamente como una vez al año, me quedaba como un mes y medio con ellos allá, con ella allá y con la niña. Más, eh, después del tiempo me vine a dar cuenta de que eso pasaba de todo, por no ahondar más, ¿ya? Que tenía, ella, ella cumplió lo que decía y que no te iba a respetar, digo, espérate, pero tú... O sea, ella cumplió lo que no dijo. O sea, no, por eso, o sea, hasta, hasta el minuto, ella no traicionó a nadie ni fue mentirosa. O sea, espérate, pero pregunta, tú en tres años, acá en Chile, ¿no te metiste con otras mujeres? No, nada, fiel, firme en la raya. Guau. Ya, y, 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 ya, bueno, pero entonces si ella no te dijo nada, hizo lo que, cumplió su palabra, digamos, ya, y... Y ahí, bueno, pasó un tiempo, en fin, esos tres años pasaron y yo estaba viviendo, por decirlo acá en el norte, en Iquique, en ese entonces, porque yo vivía en Calama y era como un, por decirlo así, un clima que era un poquito más complicado para ellos que son más caribeños, estar por el tema del frío y todas esas cosas. Me pasé, me vine a vivir para el Chique, entonces, en ese entonces, pues, fue más cómodo para que ellos se vinieran para acá. Tú te, pero espérate, después de tres años, digamos, tú dijiste, ya, tengo los suficientes medios, trabajo, estabilidad, no tengo idea, vénganse para Chile, yo, aquí estamos bien. Sí, exactamente. ¿Y qué te dijo la Loque? No, la Loque se vino, primero, bien, todo, todo en pegue, pero, pero la, le conseguió un trabajo que yo creo que fue el peor error, le conseguió un trabajo en un colegio, ya, trabajaba ella en, en un, ¿qué se llama?, en un cozo de comida. Casino. Ya, por decirlo así, los, los kioscos que le, que le venden la comida a los niños. Ya. Ya, y la señorita ahí, un curso. No, con casi medio colegio. Con la encargada de, de, como recursos humanos. ¿Cómo la encargada? Con un profesor de educación física. Pero, perdón, pero, ¿cómo, perdona, perdona, pero cómo con la encargada? O sea, ¿con mujeres y con hombres? Sí, estaba parejo. Zúngale, compadre. Sí, no, y eso no es lo más lindo, lo más lindo es que muchas veces yo me decía que salía con las amigas y que yo me quedaba con la niña. Yo me quedaba con la niña y yo era tan buena gente que le decía, no, dale. Entonces, cuando se atreven de carretear, venga, se sitiera con su amiga y duerman aquí. Yo me acostaba a dormir a veces hasta en el suelo, extendía algo y las dejaba ellas durmiendo en la camita. Y ellas hasta hacían lo suyo y yo acostaba durmiendo y roncando de lo lindo. ¿Chú? Híjole, compadre. Hasta que llegó el momento en que una de las noviecitas como que valoró más mi amistad y me va diciendo, Gustavo, Federico, pasa esto, esto y lo otro. ¿Qué pasa esto? Oye, esta otra se come todo lo que se le cruza. Ajá, sí, no, ella, yo estoy con ella. Ella misma me dijo que ella estaba con ella. ¡Ah! Te dijo, ¿sabes qué? Yo to pololeo con tu mujer. Sí, sí, tal cual. Yo pololeo con la esta. Ajá, sí, pero usted vale más como persona que ella como cualquier cosa que yo tenga con ella. ¿Entonces pololea tú conmigo, te dijo? Ah, no, sí, esa era, esa solamente era una sola vía. Ah, ¿le gustaban las mujeres? Sí, solamente las mujeres. Igual, de todas maneras, yo como para no sentirme tan mal, yo le dije, no, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hagámosle los tres. Ya, ya. Entonces, ahí lo intentamos, igual me dio ese mismo día que dijeron todos, intentamos como estar los tres. Igual no pasó nada, pero sí fue como medio complicado. Al último, la loca para seguir llevando su vida me hizo llevar la nena para Colombia. Y ella después de volverse para acá para que siguiéramos trabajando, según eso, y tratar de salvar la relación. Ay, no entiendo, no entiendo, no entiendo, como que le sobraba la hija. Ah, sí, sí, la dejó tirada en Colombia y se vino para acá y se terminó. ¿Pero por qué la dejó tirada en Colombia y por qué no te hiciste cargo tú si ya estaban acá? Porque ella tampoco quería que yo la tuviera. Pero perdón, que ella dijera que no la podías tener tú es una posición de ella, pero si tú la querías tener, ¿cómo te la van a quitar si tú eres el papá? No, no sé, pero yo igual, por ejemplo, en ese momento yo estaba igual destrozado, igual como tal por el tema de todo lo que estaba pasando y íbamos a tratar de intentar algo que igual se sabía de que igual me iba a llegar a ningún término. Eso te iba a decir yo, compadre, la loca. La loca, aquí se le soltaron las trenzas, ¿qué se llama? Entonces andaba... Claro, entonces, más encima que haya, dejaran la hija, ¿qué, la dejó con alguna pariente allá en Colombia? No, la dejó con la abuela. Sí, la dejó con la abuela. Y ahí a lo último ella se vino para acá, ella siguió saliendo con el apoderado, con... Con la esta, con la otra, con la amiga, con el... Sí, siguió haciendo lo mismo de siempre. Ya, a lo último... Espérate, pero tú ya sabías ahí. Sí, yo ya sabía, yo antes estaba ahí, era de conchudo, tratando de seguir incursionando, pero... Pero ya estaba, era de conchudo ya, y como negándome a lo que estaba sucediendo. ¿Qué es conchudo? Conchudo es como... Cararraja, o sea, como ahí metido todavía, te están haciendo lo que te están haciendo y seguís ahí. ¿De tonto, de pavo? Sí, de pavo. ¿De conchudo? De conchudo, exacto, ya, y a lo último ella pues estaba tan metida en el tema de la fiesta y toda la cosa que le dio por... Por último decirme, ¿sabes qué? Yo prefiero mi hija estar acá y me voy para Colombia. ¡Ay, la vuelta, la vuelta que se me andó la loque! No, dígame la vuelta del bolsillo, porque todos los gastos a Colombia los solventaba yo. Ah. Ya, inclusive sin estar con ella. Bueno, papi, pero a ver, perdóname, yo te voy a decir una cosa, porque amor de lejos, amor de pendejos. O sea, si vos estáis tres años creyendo que la loca se puso una... No solo físicamente, sino que sentimentalmente estar tres años separado a una persona te aleja demasiado. Como para que, hola, ya volvimos, estamos juntos. No, no es así la vida, pues bueno. Sí, totalmente. Ya, y bueno, en fin, ella se fue para Colombia para seguirte contando la historia, ella se fue para Colombia. Allá se consiguió igual otra chica. Ya, después dijo, como ya vio que la situación de pronto como que en Colombia está muy difícil, trató de venir otra vez. En principio me dijo que quería era volver a intentarlo conmigo. Yo de pago ahí le creí todo lo que me dijo. No, te puedo creer que le creí... Bueno, pero vos le creíste de nuevo que ahora sí que venía por ti. Ajá, sí, yo le creí todo. Oye, pero vos tenés el número que te pidan, papito. Eso sí. A vos te dicen cuánto calzas todos los números, dice este otro. Exactamente. No, deme todo. Ajá. Y no me digas, ¿y qué le pagaste el pasaje de vuelta? No, sí, le pagué el pasaje de vuelta, eso mejor dicho, me tocó pagarlo hasta dos veces. Ya. Ah, bueno. Y lo más bravo es que igual yo estaba, yo trabajo con jornada excepcional, yo estaba de turno en ese entonces cuando ella llegó, ¿ya? Y le conseguí otro trabajo por ahí en un, en otro trabajo le conseguí. Y ese trabajo que le conseguí al 3rdio estaba comiéndolo con el 3rdio. Sí. Y ahí empezaron ahí todos los problemas y todas las cosas. Bueno, pero, pero, a ver, ¿pero qué esperáis? Aquí el único pavo eres vos. Sí, no, pero igual... Estáis quejando de tonto todo el rato, tonto, tonto, vos papi. O sea, te la hicieron cuatro veces y de vuelta fueron a dejar la hija con la otra y vos, no, sí, ya. La otra se sirvió a todo el, a todo el colegio anterior, la esta, la este, el otro, el no sé cuánto. Y después vos creís, no, sí, ahora, amor, pa, pum, con el jefe, por loco, ¿qué? No, sí, sí. Sí, nada más, así sucedió. Entero pavo, por loco, soy entero pavo. Sí. ¿Para qué hay que tener autocrítica? ¿Cornudo? No, conchudo no, ¡cornudo! ¡Conchudo y cornudo! Sí, ya hace dos años que he de ser cornudo. ¿Ya terminaste con la loca? Sí, ya estoy, ya terminé con la loca, ya en este momento me encuentro bien, lo suficientemente bien para poder contar la historia. Oye, espérate, ¿y tu hija? Mi hija súper bien, grandota, hermosa. ¿A dónde? Con la madre. ¿En Chile? Sí. ¿En la misma ciudad tuya? Estamos como relativamente como a una hora, por decirlo así. ¿La veí? Sí, la veo. Igual tengo muy buena, o sea, a pesar de todos los problemas, tengo muy buena relación con la mamá de la niña. Ya. Ya. ¿Y con el jefe? Con el jefe, al principio fue un poquito complicado, pero ya por lo menos se zanjaron un poquito las diferencias. Con el hermanito de leche. ¿Son pareja con el jefe? ¿Ella? Sí, son pareja. Ya se rejuntaron y todo. Ah, ya, bueno, entonces no te quedas de otra, pero para la otra no se hay entero pavo, papi. Así que te vamos a ponerte un tema, esto es ¡Que vivan los cuernos! Si usted nos va a llamar, 22, 38, 1, 20, 40, 41 y 42. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con a San Juanado. A San Juanado. Sí. ¿Y qué edad tiene a San Juanado? Cuarenta y seis. Ya, ¿y qué pachó? A ver, te cuento. Pucha, ayer hablando con mi señora me pidió que nos separemos. Hola, ¿cómo estáis? Bien y tuta. Oye, bueno. Separemos, ¿no? ¿Después de cuánto rato te están cortando, papi? Veintiséis años, más o menos. ¡Oh! Mira, te cuento. Nosotros nos conocimos de chico, no, en la media, cada uno nos conocimos por intermedio de otras personas, nos dejamos de ver un tiempo, nos volvimos a encontrar, empezamos a pololear, nos fuimos a vivir juntos, tuvimos hijos, altos y bajos como en todos los matrimonios. No hay infidelidad de ninguna de las partes, no hay golpes, no hay maltrato, no hay malas palabras. Pero esto se viene arrastrando aproximadamente dos años atrás. ¿Qué es lo que venía arrastrando? Porque si tú me decís que no hay... Mira, te cuento. Yo lamentablemente quedé sin trabajo, ¿ya? Dando votos, siempre a unos pololitos por aquí y por allá, pero... Y mi carácter empezó a cambiar. Se han dado mal genio. Yo ayer le explicaba igual a mi señora que no podía andar contento, sabiendo que estáis sin trabajo. ¿Y... ¿Hace cuánto que estáis sin pega, papi? Dos años. ¿Cómo dos años, güey? Estoy acá en una zona alejada de Santiago y para acá la cosa está complicada. Pero dos años sin pega, güey. Sí. O sea, ahí pega para vendedor de diario, para vendedor de celular, para vendedor de ASP. ¿Pero quién compra eso? Porque hay cable, internet, ¿quién te va a cambiarse? Ahora la gente no tiene plata y no está comprando, está dando la prioridad a otras cosas. Prefere comer. Bueno, igual me he movido en mis pololos, haciendo construcción, a lo que salga. Pero siempre ahí apoyando en la casa. Ahora estoy de Uber. ¿Ya? Ya, pues, cuento corto que, bueno, no puedo andar feliz por la vida si sabiendo que no tengo pega, me complican los niños, ¿cachai? Y gracias a Dios no me ha faltado el pan ni un plato de comida en la casa. Sí, tampoco estamos, podríamos decir, endeudados como cualquier familia, pagando dividendos, una que otra deuda por aquí. Pero sí, más están endeudados, no estamos tan endeudados. Y eso a mí me ha complicado, porque, por ejemplo, a veces estar viviendo con el diario, con el pan del diario, ¿cachai? Y mi actitud cambió hacia ella. En la parte, no sé, no contestar mal. No, nunca garabatos. No, como eso, dejarlo súper importante. No hay golpes. No hay... Pero actitudes. Así, de repente, un palabrazo, no sé, que hoy empezaste y ya... No, si estáis de maleta, vos locos, si estáis de maleta, estáis quemados, estáis pateando la perra... Sí. Todo el día, vos. Estáis con tu mala onda y la mina se aburrió y te dijo ya, papi. Ayer, claro. Y me dijo que se acabó la muerte, por parte de ella. Oye, pero igual le duró harto monstruo, o sea, veintitantos años de amor, ¿no es...? ¿Ah? Sí, o sea, igual yo, cuando uno se supone, y todos pensamos lo mismo que cuando uno se casa... Yo, personalmente, pensé en casarme y era para toda la vida. No separarme. Bueno, pero... Tener... A ver, espérate, espérate, pero... Pero veintiséis años es una vida. Sí, sí, pero yo la idea mía era caminar viejo de la mano en una plaza, por ahí. Sí, pero eso también, si queréis caminar de la mano, lo pueden hacer, digamos. Sí, pero... Pero aquí sí queréis que a ver, perdón, pero el que anda pateando la perra y alejando a la gente eres tú, ¿no es ella? Sí, obviamente, sí. Yo asumo la culpa y... Bueno, lo hablamos súper en buena, pero ahora queda la parte más difícil, ¿cómo la afrontamos con los niños, ¿cachai? Tengo un hijo de diecisiete que ya igual le entiende, pero la de... Tengo una niña de diez, que es lo más complicado porque ella es súper apega a mí, mi compañera, andamos juntos para todos lados. Espérate, cuando te dicen nos separamos, te tenís que... ¿Te pasaron el curso de pesca a ti, o...? No, 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 para nada, no. No, mi hijo, puta, podemos seguir durmiendo juntos en la misma cama. No. Pero la novia quiere pegarse los paipasos por fuera, ¿o...? No, no, para nada, no, eso es... Espérate, perdona, entonces te estáis separando, van a vivir juntos y ella no puede tener nada por fuera, entonces, ¿de qué separación me estáis hablando? O sea, no es que... O sea, dentro de los planes nuestros, no tampoco estamos en buscar pareja, ¿no? Porque al menos de mi parte, no. Perdona, pero es que no entiendo qué es lo que entonces no entiendo. Si van a dormir juntos... Claro, pero... ¿Se van a separar no separándose? Claro, es que eso es lo que yo también... Yo que ahí sí como... Igual me dijo que yo voy a seguir durmiendo en la cama por mientras que... Vemos cómo le hablamos a los niños... Y eso, que eso es lo que más nos complica a nosotros en estos momentos. Papito, se te viene la noche, ¿eh? Porque esta buena onda... Bueno, anoche dormí en el sillón. Bueno, no complicarle, ¿cachai? Hoy día en la mañana pesqué el auto y salí. No, y es que esta va a durar poco la buena onda, porque después la... Ella va a empezar a estorbar, pues, weón. No, espérate, espérate. O sea, aquí tenís que acelerar el proceso, porque... Tú, ¿cachai que para ella, después de veinti no sé cuántos años... Tomar la determinación de decirle que se acabó el amor... Cuando una mujer de tantos años, digamos... Te dice que se le acabó el amor... Es que se le acabó el amor. Sí, pues... Chayo, no, 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 no... Esta no es una cartita que te dejaron debajo de la mesa, o... Estaba un florero encima de la mesa, ¿cachai? ¿Cachai, o no? En la mesa de vidrio que se quebró, sí. Sí, esto es en serio. Se me acabó el amor. Entonces, pues, aquí está... Desde ahora estáis sobrando. Sí, no, y... Y ahí, bueno, eso es el asunto. Pues, ahí viendo... Bueno, anoches dormir en el sillón, para no molestar, salir temprano. Igual me dijo que podíamos llegar a... Bueno, nunca hay demanda, no hay... ¿Cómo te vuelvo a repetir? No hay violencia intrafamiliar, no hay nunca más un garabato entre las partes. Y siempre como la fiesta en paz, pero... Yo empecé como... No va a patiar la tierra, puta, que todo ha salido mal, pues. O sea, uno piensa... Y ha postulado a pegas... 50 personas postulando a pegas. 80 personas postulando a pegas. Y pegas básicas, pues. No te llaman. Y eso como que cada vez te frustrae más. No tenés una estabilidad económica. Al menos... No, mira, mira, si... Aquí hay varias cosas. Vos tenés que... Aquí tenés varias urgencias. ¿Cachai, no? Que antes tenías la urgencia de encontrar trabajo, de sentirte valorado, de sentirte útil, etcétera, etcétera. Y ahora súmale dónde voy a vivir, güey. Porque me está tincando que el curso de pesca... Viene luego. Sí. Mira, y todo esto... Sí, Vos, pero... Pero lo entendías, sí. Vos, ¿cachai que te basaron el curso de pesca, pero no te lo han entregado en la mano? Está ahí. Está redactado y está en el sobre. Cuando un día te van a llegar y te van a decir, oye, ese sobre es para vos, güey. Claro. Claro. Mira, y... Todo esto partió yo de cuando quedé sin pega. Yo tuve una... A mí me encantaba mi pega. Fui trabajólico. Y de la casa a la pega. Yo no salgo a guayar con nadie. No tengo amigos. Yo mi casa. Yo feliz en mi casa. Con mis cabros. Ahí haciendo mi barriguita. Tomándome mis chelas. Todo bien, tranquilo. Y... Me entrego de una depresión y me puse la corbata. ¿Cómo me puse la corbata? Me quise parar. ¿A dónde? En la casa. ¿Frente a tu familia? Eh... Sí. ¿Cómo? Estaba un día en la casa. Ni siquiera había tomado nada. Estaba viendo tele. Me salí a fumar un pucho. Veo la viga y... Me quise una cuerda y me puse la corbata. ¿Y estaban tus hijos ahí? Estaban... Mis hijos estaban durmiendo. Y mi señora estaba... Estaba durmiendo también. Y en eso... Como que no me sintió. Y bajó. Y yo... Ya estaba listo. ¿Cómo ya estaba listo? ¿Estaba ahí colgado? Estaba... Estaba con la hueá en el cuello. Estaba contando los segundos para saltar. Porque cae una... Una depresión. Perdona, perdona. Pero ella baja de repente en la noche. Y siente... Y te ve... Parado. No tengo idea. En una silla para saltar. Y tú con una horca puesta en el cuello. O estabas ahí haciéndola. Qué sé yo. No, estaba puesto. Estaba listo. Estaba amarrado y amarrado a tu cuello. A mi cuello, sí. ¿Y qué te dice ella? Me tomó de las piernas. Me sujetó. Me pidió que por favor no lo hiciera. Y ahí... Me derrumbé. Ahí me derrumbé. Fue... No se lo doy a nadie. Porque no... Fui egoísta. Pensé solamente en mí. En solucionar mi problema. Mi depresión. Y... No ver lo que me había quedado para atrás. La cola. Mis dos hijos. Ella. Mi familia. El resto de familia. Pensé en mí nomás. Y... Ella ayer me lo dijo. Que desde que yo hice eso. Como que hubo un clic. Del amor del 100%. Que empezó a bajar de a poco. Y eso... Perdona. Ese día. Y después ya dijiste. Ya, ya, ya. Me bajo. Y te sacaste la horca del cuello, güey. Sí. Sí. Me saqué la horca del cuello. Y le prometí que nunca más iba a ser güey. Y cambié, pues. O sea, igual... Durante... Fin de semana. Chupada. Siempre en mi casa, ¿cachai? Pero también entre los... No había... Me tomé mi copete. Estaba listo. Pum. Partí a dos tardes. ¿Cachai? No hacía atado. Siempre en buena. Y de ahí empecé a cambiar un poco. A bajar un poco la dosis. La dosis. Ahora me tomo dos chelas. Y no tomo más. No fue con copete ese asunto. Estaba lúcido. Pero estaba... Estaba nublado. Veía todo negro. Puesta arriba, ¿no? También... Puede que voy a hacer si entregué una... O también prácticamente no había una pega. Yo vivía de mi pega. Era feliz. Me encantaba mi trabajo. ¿Y por qué te echaron? ¿Aló? ¿Y por qué te echaron? Yo di un paso al costado porque había manos negras estirando las manos y no quise ser cómplice de eso. ¿Por honrado? Por honrado. Por honesto. O por hueón. Que son las tres más factibles más por hueón. Es que ahora... Ser honesto es ser hueón. Pero fuiste honesto. Sí, fui honesto. Valores. Por valores. Y de ahí... Puta el mundo cuesta arriba. Sí. Como te digo, me dolió mi pega. Porque me estaba enamorado. Mi pega me encantaba. Mi pega. Tenía buen horario. Estaba de luna de viernes. Yo a las seis de la tarde estaba dando vueltas al control remoto viendo tele en mi casa, sentado en el sillón. No me preocupaba de nada. Siempre mi plata. Nunca... No, es que la plata es mía. No, es que la plata es tuya. No, ahí está la plata. Véanlo usted. Yo trabajo para la casa, para los niños, para todo. Siempre fondo común. No me preocupaba de nada. Yo no sabía lo que era pagar la luz, el agua, el gas, el cal, el teléfono. Nada. De todas maneras, ahí está. Usted vea. Ellos sabían mis puchos, la plata, la benzina. Y yo me preocupaba del resto, el supermercado, todas las cosas comunes de una familia. Pero todo eso se acabó por... Cuando yo quedé sin pega y me di como... Sí, ciego, ¿qué voy a hacer ahora? Un desesperado. Y llegué a ese punto. Claro, pero espérate, ¿eh? Tú cacháis que lo que... Esa imagen, pues, güey, que más encima la sí delante de los niños, delante de ella, en tu casa. Porque esa determinación ya... Habría que hablar profundamente de qué es ser suicida. Pero una cosa es quedarse y la otra delante de tu familia. Tú pretendías que eso lo vieran tus niños, güey. Es que no pensé. ¿Cómo que no? ¿Y que tú crees que no lo iban a ver? Obviamente que sí. Pero no... Cuando uno se nubla, rompe y no piensa en nada. Se cierra y no piensa en nada. No lo vi. Después, cuando estuve sentado fumándome un pucho, llorando, ahí lo pensé. Ahí lo pensé. Bueno, a todo esto los niños no saben. No saben nada porque eso quedó entre nosotros. Y sí, estoy arrepentido. Estoy arrepentido, obviamente, porque no fui hombre de enfrentar los problemas que tenía. No, si no pasa por hombre o por mujer. Sino porque la imagen que ella se llevó, compadre, ese fantasma... Pero qué, por locas que le pasaste un fantasma a la loca. Sí, y siempre ya después del tiempo ese, igual cambié harto porque yo igual los fines de semana... Por ejemplo, siempre estaba en la casa, me gustaba ver mi música, tomar mi chelita tranquilo. Ah, joder, piola, tranquilo. Ya después se empezó a poner más aguja, que dónde está, y me escribía en el teléfono, estáis bien, toda la cuestión. Sí, no, fantasma, si quiere un suicida en potencia. Bueno, con todo corto que empezó a pasar el tiempo, y empecé yo a cambiar mi actitud. Ve todo mal, todo negro, que pateando a la perra, que no pasa nada, que no sale ninguna pega, que aquí, que te llaman, que ya te vamos a volver a llamar, que fumando espero... Y empieza a pasar el tiempo, y eso yo creo que también le aburrió el fantasma. No, pero sí, claro, una cosa son las lucas, pero también es que esa imagen que tú le diste, esa imagen... Le dejó a Marcão. No, es que, papito, tú tratáis de minimizarla, y como no, si ya recapacité, me arrepentí, pero esa foto, la foto de ella parada donde se paró, y tú donde estabas, y pa, 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 pa... Bueno, loco. No, pues claro. Eso mata no solo el amor, sino que mata cualquier futuro, mata lo que haya. ¿Cachai? No, es una bomba nuclear, pues bueno, o sea... Claro. No, no, no podía, hay que le ponís color, no, no, hay que le ponís color, porque lo estabais haciendo ahí en el patio de la casa. Chao. Claro. No, pues bueno, ¿cachai? Sí, no, que es demasiado fuerte lo que estáis diciendo, es demasiado fuerte. ¿Cachai? Y ahora, bueno, y se acabó el amor, me dijo que ya desde que pasó eso, desde el 100% empezó a disminuir mi actitud, yo, bueno, yo igual sé que cambié, porque nadie puede estar todo el día feliz, menos, y puta, y lo único es, decía, puta, necesito una vega, necesito una vega para estabilizarme, para poder estar bien yo. Porque uno teniendo vega ya se solucionan muchos problemas. Y... Mira, está todo... Yo no creo que tus problemas sean... Yo no creo que tus problemas sean... Sí, uno de tus problemas es la pega, pero tu gran problema no es la pega, la plata y eso, ¿no? O sea, yo creo que también, si tú, para ti, un día bueno es sentarte a ver tele, hay también una desconexión con tu familia. Sí, igual hay... Pero siempre... Imagínate que yo decía... Sí, imagínate, Diego, cuando estaba bien, llegaba y al viernes al tiro estaba dando vuelta el... Ocupaste un término, estaba dando vuelta el control remoto en la tele. Y yo digo, puta, pobre hueón, loco que es condenado a ver tele, hueón. Yo te alabaste, hueón. Este sí que está cagado, cree que está bien viendo tele, hueón. No, o sea, es que igual... Siempre acompañando a los niños en su... Pero viendo tele. Pero viendo tele. No, o sea, era como un decir porque yo... No, o sea, que uno lo dice un decir, si los decir era un decir... No es... Uno no dice las cosas porque las dice. Ah, no, sí, también. Sí, un decir... Ah, ya, pues si uno habló por hablar. No, vos, papi. Entonces, Wina, yo te la digo en serio. Se acabó el amor. Sí. Entonces, papito, no dis pena. ¿Cachai? Está ahí fuera. Ajá. Sí. Paquito, está ahí fuera. Está ahí fuera, sí. Sí, sí, cachai. Y tranquilito, pero está ahí fuera. Y ese sobre que está ahí es pa' vos. Sí, pa' firmarlo. No, y el sobre adentro hay un curso de pesca. Pesca tu güey y te vais. Entonces, entiende el proceso. Aquí no hay nada que tú, que yo, que ah, que la... Que dormí en el sillón y que me fui temprano. Ya, pero no volváis. ¿Cachai? Búscate un lugar, habla con alguien, está ahí fuera. Y desde ahí te vas a tener que armar, vas a tener que irte para otro lado si decís que ahí no hay pega. No tengo idea. Pero tenés que armarte. Se acabó. Se acabó. No hay más. El tiempo, los plazos, se acabó. Oti. Oti. Se acabó. No hay más. Oye, hay. No, no hay. Ya. Vale. Oye, tenés más tiempo. No, hueón, no. No hay más. Oye, pero pásame otro. No hay, hueón, no. No hay. ¿Vale? Vale. Esto es... ¡Me voy! ¡Chacodero! ¡Ay! Muy buenas tardes. Hola, Rupi, ¿cómo estés? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? Lobito. ¡Lobito! ¡Lurcia! ¡Lurcia! ¡Lobito! ¿Qué edad tiene, Lobito? 33. Par de potos. Así mismo. ¡Claro! ¡Ya, Lobito! ¿Qué macho? Ya, por romperte, te quería contar a grande rasgo la historia de mi vida. Te cuento. Yo soy extranjero. Soy de un país del Caribe. Y llegué a Chile hace como unos ocho años. Soy de la de Arasalujo. Y llegué a trabajar en un en un en un SESFAN. ¿Ya? ¡Claro! ¡Claro! ¿Ya? Ahí estuve trabajando como médico en el pues en la salud un rato. Estuve en varios sectores hasta que me pasaron a la parte de respiratorio. Espérate, y ahí te tocó el COVID toda esa mano. Sí, bueno. Igual cuando llegué no había empezado. Estamos hablando dos mil diecisiete más o menos. No, yo sé, por eso te tocó pasar toda la etapa del COVID. Sí. O sea, yo veo. Y lo pasé todo es respiratorio porque yo soy de la parte respiratorio así que me tuve que comer todo eso. Oye, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo esa pasada? No, pelú. Pelú, pelú. Cualquier paciente, cualquier gente enferma. Padecieron unos cuantos aquí también en la comuna. Porque hay un insulto. Espérate, una pregunta, ¿y qué fue del COVID? Todavía hay, sí. La gente cree que no hay, pero todavía hay. Se han salido hasta nuevas variantes, pues. Está bien, pero ¿por qué ya no nadie se contagia? ¿Por qué? Igual, mira, yo creo que igual la inmunidad de las personas igual ha subido bastante y ahora quizás pase como un refrio común, ¿entiendes? Porque nuestra defensa está más alta, entonces. Claro. Se ha expuesto más a los gérmenes y entonces se puede pegar duro igual, pero por lo general capaz que lo pase como un refrio. Ya, pero o sea, tú me decís que en el fondo, para entender que lo que pasó con el COVID era como era un bicho nuevo, nos pilló a todo el mundo. Claro, y como es un virus, no tiene un tratamiento específico, sino es tratamiento sintomático más que nada. y como no puedes tratarlo directamente, se pueden morir o se pueden salir. Claro, pero que en todo el mundo hace tres años todos nos encerramos y ahora es un refrio, ay, qué extraño todo. Claro, es que nadie lo conocía, nadie se había enfermado antes ni nadie. Es como la varicela con tú, que antes la gente se moría porque no sabía cómo era la cuestión o el sarampión, cosas así. Bueno, ¿y ahí? Bueno, llegué, me pasaron para el 2018 a la parte respiratoria y ahí conocí a la que actualmente mi esposa, ¿a la loque? Decimos. A ver, pero usted puede decir a la loque. Sí, sí, a ver. Ya rompo y qué. La loca, la loque. La loque. Ya, bueno, ya, espérate, conociste a, ¿y a dónde la conociste? Así en respirador y así en RPC. En RPC. Hablaste más específico, yo soy el médico de respiratorio y era latento. Ah, ya, ¿y? y a veces la alegría con esto, pero la verdad es que cuando la ve por primera vez tiene unos ojos pero espectacular. Yo, yo soy negro, mido casi dos metros, ella es blanca, blanca y tiene unos ojos pero espectaculares. ¿eh? Oye, espérate, ¿y tú vienes de Cuba? Sí, ah, claro. ¿Ya? Ya, y me quedé pegado con ella. ¿Con los ojos? la cosa es que nos fuimos relacionando más con el tema de la pega y antes de eso es importante resaltar que ella tenía pareja. Ah, la tenía pareja. Sí, y cuando yo salí de Cuba también tenía pareja en Cuba y me la traje para que ¿de qué parte de Cuba es usted? De La Habana. ¿De La Habana? Ah, yo he estado, yo he estado. bueno pues. Oye, espérate, entonces, espérate, pero que llegue un hombre de color de dos metros en otra categoría para la loca. No creo. La horma, la horma, la loca llegó calzada. Es diferente al promedio chileno. La loca calzada a treinta y cinco y ahora no sabemos. ¿Cómo? Claro. Claro. Ya, y él estaba emparentado y yo también, pues. Sí, pero si tú me decís que tu pareja está en Cuba es como que no está. No, pues no, es que yo la traje, pues. Ah, la traje. Ah, teníais pareja en serio acá, ya, vale. Sí, sí. Yo estuve separado de ella como un año y medio en el transcurso que yo llegué a Chile, me instalé, qué sé yo qué sé cuándo y yo la pude traer. Pasó como un año y medio, pues. Y, evidentemente, un año y medio sin contacto, evidentemente, se enfría la relación, pues. Ya no era lo mismo. Pero bueno, yo me considero un hombre de palabras y había dado mi palabra que cuando yo estuviera fuera de Cuba, que, tú cachai, que sea un régimen comunista infernal, la iba a sacar. Claro, es que, es que bueno, es que, lo que sucede allá, bien lo sabes tú, es terrible. No, de más, de más, es otro nivel, es otro nivel, totalmente, lo que la gente pueda pensar aquí es circo al lado de aquello. Sí, sí. ¿Verdad? Y, y bueno, yo había dado mi palabra con su familia de que yo le iba a traer todo el cuento. El tema es que, claro, la relación con... ¿Cómo pudiste salir tú de Cuba? No, es una historia larga, porque yo llevaba como seis, siete meses de graduado, recién graduado de medicina, estamos hablando como dos mil quince, y con unos colegas, dos colegas más, me comentaron que ellos querían salir de Cuba y para salir de Cuba había que tener dos mil dólares, imagínate. Y yo ganaba en Cuba cuarenta dólares al mes, ¿Cuarenta al mes? No iba a tener esta plata, pues. Pero, por cosas de la vida, mi papá tenía un amigo y ese amigo tenía una esposa que vive aquí en Valparaíso y ella me prestó la plata, pues. Y así fue como pude salir a Guyana inglesa, que es un país donde, o sea, francesa, no, inglesa, que es un país donde no le piden visa a los cubanos, de Guyana inglesa, pasé a Guyana francesa. Pero, ¿Cómo te fuiste de Cuba a la Guyana inglesa, güey? Saqué un pasaje nomás, ¿Pero en qué? ¿En avión? ¿En qué? Sí, en avión, en avión, en avión. Guyana inglesa está al lado de Venezuela, para que tenga una idea, ¿Cómo? Sí, obvio. Oye, espérate, carta de invitación y todo eso. No, 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 Justamente, como es un país pobre, no pide nada, pues, solamente el culo pasaje y chao. Claro. Y yo, además, te voy a decirte que no pude despedirme casi de nadie, mi familia se enteró que yo me iba la noche antes, salvo mi papá y mi madre, hasta, tuve el resto con mi familia, mis tíos, mis amigos, qué sé yo, se enteraron el día antes, porque allá todo se sabe, y allá todo el mundo tiene un poco de envidia, entonces, todo tiene que ser para callado, pues. Sí, se podía frenar, qué sé yo, pues. Sí, además, más encima ese día que yo salí del país, estaba de guardia en el consultorio, pues, se puede imaginar el medio enredo que se armó cuando se entraron que yo no estaba, pues. Bueno. Ya, bueno, y. Ya, eh, estando aquí en el, conozco a, la que es mi, la que es mi esposa, que, y de verdad que la relación empezó a fluir entre nosotros, conversábamos más, hubo un par de mensajes, un par de mensajes por el Instagram de, eh, ella, a Sol de hoy todavía, no lo reconoce, pero, en uno de los mensajes, ella me puso, se le gustaba el chocolate, claro. Ya. y esa tontera que uno hace por el, por el Instagram. Ya, pues, el tema fue que, al día siguiente, ese mensaje, como ella era, me ten, yo a veces, le pedía a cualquier cosa, a cualquier paciente, contarte que fuera al box, po. Te tengo tu chocolatín, le dejé al chocolate, te tengo tu chocolate. No voy a decirle a ti, po. Te tengo dos metros de chocolate. Ajá. Claro, el tema es que, ella va al box, y, no recuerdo bien, cómo fue la escena, el tema es que, ella llega, lo paro de frente, y le echan tu un beso nomás. Así no. Ya. Ah, no, 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 ya recordé, ya recordé, ese mensaje, de Instagram, lo había leído la que era, mi pareja, que venía de Cuba, po. Y la había echado la choría de ella. Y yo la del chocolate, la del chocolate. Claro. La había echado la choría de ella, por el Instagram, po. ¿Verdad? Y, al otro día, yo me quería disculpar, po, por lo que había hecho, de, la cara de mi pareja, po. Y en esa disculpa, le chanté un beso también, po. Claro, si vamos a dejar la cola, dejemos la cola completa, po. Sí, pues en total, po. Uno vive una vez nomás, po. Ya, bueno, ya, ¿y? La comar se me puso fría, fría, pálida, le subió la presión, me sintió mal, todo. Bueno, había perro igual, po. Cosa que, eso fue como en, como en agosto, septiembre de 2018, y estuvimos pinchando por fuera, como hasta diciembre, Diciembre, enero. ¿Hasta que decidiste separarte de tu mujer y ella de su pololo? No, 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 no. En enero, el 17 de enero, que es el día de mi cumpleaños, ella me manda un papelito al box, po. Y este papelito, ella se lo guarda, y se lo echa en un bolsillo, me parece, y el pololo, que también trabajaba en ese entonces, o sea, trabaja todavía en el mismo sesfán, le caché el papel, po. Ay, ¿qué decía el papelito? Tengo tu chocolatín, ¿qué decía? Era de ella a mí, diciéndome felicidades, que no sé qué, todas cariñosas, po. Y el, y el que era, tu pololo, encontró el papelito, y ahí quedó la mesa de cola, un. El compadre fue al box, a encararme, y, pues, ya yo tenía como cachado más o menos, como son las peleas aquí en Chile, que es mucho para brevo, pero, realmente, no te da mucho combo, igual yo estaba, yo estaba preparado, porque dije, capaz que venga a tirarme algún combo, porque están listos, pues. Sí, pero espérate, para tirarle un combo, a un, un compadre, dos metros, hay que tener, uno, con escalera, o qué más. También, pero bueno, hay, hay gente arrestada igual, entonces, yo pensé que me iba a tirar uno, uno, palmetazo, pero no, el compadre viene a hablarme, que no sé qué, y que ella era malísima, y que ella la había engañado otras veces, y que si lo que estaba haciendo ella, no era, eh, lo correcto, porque había pasado, o una historia por parte de él. Claro. Yo la verdad es que igual, me sentí incómodo, porque me puse en el lugar de él, y dije, al final, le están comiendo a la mujer, y eso igual, es feo, po. Bueno, ya, y... el tema es que estuvimos todo este año, esto fue en enero, imagínate, y estuvimos todo ese año sin hablar, po, hasta diciembre, ese mismo año, como, para la Navidad, donde, eh, yo le hablé porque, a ver que se sentía mal, que estaba como triste, como bajonear, empezamos a conversar, y ahí, te volvió a aprender la cosa, po. Claro. Hasta que, al otro año, yo le digo, mira, eh, ya yo estoy, 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 decidido, a estar contigo, eh, así que, voy a separarme, de mi pareja ahora, y me voy a ir contigo, po. ¿Ya sé? Eh, en ese momento, parece que, el compadre de ella, se enteró algo, y me volvió a escribir, por el WhatsApp, a decirme, cualquier cosa, que se yo, que se cuándo, estuvo como una semana, oye, espérate, 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 pero ahí ya, de haber sido el medio, que a Wendell, se fantó, sabían que la esta, andaba con el este, que el este, estaba con el otro, el cornudo de la gana. Pompadre, pompadre, aquello fue terrible, imagínate que, eh, mi esposa, ella viene, de una familia, súper conservadora, y la mamá, es profesora, y es como si, le hubiera dado clase, a todo el pueblo, ¿pocachai? Entonces, todo el mundo conoce, a la hija, de la profesora, po. Ah, bueno, pero está todo en La Habana, así que aquí, no saben nada, po. No, 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 estamos hablando, de la que es mi esposa ahora, po. Ah, la de acá. Sí, po, sí, sí, no, sí, fue terrible, se armó el, el medio show, po. La toletole, quedó la toletole, decimos acá. No, nada. Ya, pues, igual, la pensó mal, sufrió harto ahí, po, porque sentí en coma, como lo estabas encarando, porque me decían que ella era una rompogar, que se yo, que se cuándo, cosa que era mentira, porque al final. No, sí que la gente va a decir lo que quiera decir, que hable la gente ya, pero bueno, espérate, en un minuto tú decidís estar con ella, ella decide estar contigo, y ahí todo fluye, así vamos para adelante, y todo bien. Sí, pero antes de eso, el compadre que estaba con ella, me habla, me dice que no, que si yo soy esto, que si yo soy lo otro, y me dice para encontrarnos en un lugar, po. ¿Para qué? ¿Para golpearse? Sí, po, sí, po, para caer en la combo, po. Te dice, yo te quiero, ya, 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 bueno, vamos a agarrar a combo, córtala. Te lo agarraron. Y yo escucho, en el test fan, que este compadre había estado preso también, po. Ya. Y yo te digo, bueno, a lo mejor será porque me quieren pegar, o me quieren impresionar, porque él estuvo preso, po, ¿ok? ¿Y qué, y vos, ¿quién me vaya a decir así como un ajuste de cuentas, así como la, como los vaqueros, así como te, te llamaron a duelo, te voy a ir a pegarte, ya, pues aquí en la plaza, tal día, tal hora, ¿a dónde te quedaste juntar a pegarte? Sí, no, 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 encontrarnos como una pampa, ¿a dónde una pampa? Encontrarnos el lío nomás, para resolver el problema del hombre, po. Yo le dije, ¿ya? Démosle nomás, po. No se me lo... Es como si lo estuviera viviendo hoy el día, por rumpir. Ese día, yo recuerdo que... Pero espérate, pero perdona, pero esto te estáis batiendo a duelo. O sea, nos juntamos en la pampa, los dos solos. Literal, pues, literal, literal, literal. Literal. ¡Ah, me diga, güey! Sí. ¿Y qué fuiste? ¿Y qué, pero qué? ¿Y fuiste así con la mano pelada o ya? ¿Y tú no sé qué? ahí te cuento, Como a mí me gustaba pescar en ese entonces, me he hecho un cuchillo esto como de Rambo, esto de lo que se doblan ahí. Ya, un corvo. Ya. Una cuestión de esas, más o menos grande igual, me lo he hecho en un bolsillo, po. Yo digo, por si pasa algo, van a andar a mano pelada, Ya. Me dice, nos juntamos a las tres, a las tres y media. Ya estoy listo, va a salir a las tres y media, y como diez minutos antes, compadre me llama y me cambia el lugar, po. Le dice, no, no vamos a encontrarnos ahí ya. Y yo me quedo así como, como pegado, porque digo, capaz que este me está haciendo en la cama, me esté preparando para algo, ¿caché? Le digo, ya, pues, ¿dónde lo vamos a ver? Y me dice, en la iglesia del pueblo, güey. ¡Oh, qué peligroso, güey! Ahí sí que se puso peludo todo esto, va. Supongo que no fuiste, no, supongo que no fuiste con niños, eso va, tengan cuidado. Yo le dije, como en la iglesia del pueblo, yo lo que estoy es para partirme a combo contigo, como que en la iglesia, como que en el parque, en la iglesia, nos vamos a ver, po. Sí, ahí nos vamos a ver, po. Dije, ya, igual fui también, porque dije, no, a lo mejor es una trampa que me está haciendo, el tema es que voy, llegué primero que él, para mirar el terreno, para ver cómo estaba el terreno, no vaya a ser que hubiera alguien extraño ahí, y no había nadie, me siento en un banco, como en una esquina, y me quedo como preparado, con la mano en el burcillo, para sacar el cuchillo, para ver si pasaba algo. Chú, oye, compadre, pero no te puedo creer, qué pelúo. Papá, sí, en Cuba se dice que los hombres, ni se besan, ni hablan tanto, entonces, a fuego nomás, así que, me senté, en el banco, pero en una esquina del banco. ¿Y llega mi tío, de repente o no llega? Llega, pues llega, y el compadre llega, y se sienta, y se pone a llorar, bueno, no, se pone a llorar, no, que no sé qué, que esta es una mala mujer, que no sé qué, que no sé cuánto, hacerme un, un cuento chino, todo inventado, y el compadre igual, estaba rayado en la cabeza, yo creo. Ya, espérate, espérate, pero el loco, entonces, no llegó como a pegarte, no era cómbolo, la va. No, pues no, yo dije, este charrato no, nomás, porque no, yo pensé que era cómbolo, te digo, si te están comiendo a tu mina, y tú te citas, con el compadre que se comió a tu mina, es para caerle a cómbolo, no es para hablar de la mina, no sé, bueno, no sé, si aquí la gente toda es distinta, entonces, ya ahí el loco se te tira a llorar, se tira ahí, vos ahí, ya soltaste el cuchillo, le dijiste, compadre, cagaste, ya veraste, váyase para la casa, perdiste. Claro, y el compadre me dice que no, que él sabía cómo cagarme a mí, porque como yo era extranjero, porque no tengo papeles, que no sé qué, que no sé cuánto, me armó un choque, igual, como que me asustó un poco, me sentí, es que el punto de vista legal, pero dije, nah, este está loco, este no va a ser una cuestión, así que le dije, compadre, lo siento por ti, pero, operaste nomás, es que yo creo que con, es que si vos medís dos metros, vos compadre, es que ahí el loco no, no, no púa, sí. Para que tengan idea, rompe, medio, 1,93, negro, peso 120 kilos, entonces, tampoco se están delgado. No pesáis 120 kilos, güey, claro, no, no, mi compadre, o le queda llorar la carta, o, o hacerse el tonto nomás, bueno vos papito, ganó lo que ganó nomás, felicidades, y te amo a ponerte un tema, esto es, a lo cubano. El Chacotero Sentimental.